Música Me he llenado tu tiempo vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia por no verme ya Y haciendo el amor te he nombrado sin querer yo yo Porque toda tu color salvaje es tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Debórame otra vez Debórame otra vez Que castigame con tus deseos más Que mi dolor guarde para ti Debórame otra vez Debórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Debórame otra vez Ven, debórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi dolor guarde para ti Ven, debórame otra vez Ven, debórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte Debórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Debórame otra vez Debórame otra vez Que castigame con tus deseos más Que mi dolor guarde para ti Ven, debórame otra vez Debórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ven, debórame otra vez 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 Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Debórame otra vez Debórame otra vez Debórame otra vez Son ansias de amarte Que deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, debórame otra vez Debórame otra vez Debórame otra vez Debórame otra vez Suavecita y con calma Hasta el amanecer Debórame otra vez Debórame otra vez Debórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi dolor lo guarde para ti ¡Gracias por ver!